Marido Gilligan Lindo Gilligan, te encontré Mi tío que es diputado Dice que el sexo es democracia Porque tanto goce que está arriba Como el que está abajo Mi profesor de matemática Dice que el sexo es una fórmula matemática ¿Saben por qué? Porque el uno le extrae la reina, lo eleva a su máxima potencia Y el otro lo reduce a su más mínima expresión Mi tío que ha sido sismólogo Aquí está, este lado Dice que el sexo es un terremoto ¿Saben por qué? Porque el uno hace un movimiento telúrico Y el otro afianza bien las placas tetónicas Y mi otro, mi doctor Ahí está mi doctor Dice que el sexo Dice que el sexo es una enfermedad Porque siempre Termina en la cama Mi otro chico que es abogado Ya va a ser próximamente abogado Dice que el sexo es una injusticia ¿Saben por qué? Porque siempre hay uno encima del otro No sé por qué será Pero siempre hay uno encima del otro Tan lindo Cuanto marido va aquí Mira cuánto No lo voy a llevar gusto Cucuda Vamos a ver Aquí está mi comadre ¿Y ella qué va a hacer? ¿La venta tiene ahí? ¿Quién? ¿Por qué no me dijeron que trajeron a Chayán? No es que es de Chayán Chayón Chayón Tienen dormido acá Tan lindo Por madre Mira que va a dar un fanta cuerda Ahí Chulo Bueno Aquí me imagino que hacen sus tardes típicas Cucuzas De todo un poco ¿Viene filuda Cucuda? ¿Viene filuda? Un poquito Más o menos Entonces ¿Quieren comérsela antes? Vamos a comer entonces Vamos a ver Qué delicias tienen acá El Salvador A4K A4K Así es Ya que estoy acá La A4 es otra Le echemos los cuatro hombres acá Vaya Aquí están dos Tres Y el de barba Cuatro Como que es alambre de la marre Le siento Ay, está bien Es mejor telona Se parece a Madonna ¿Quién sabe que es el baby? ¿Ya probó? No, no Sigue estudiando Ya le dije Ya estudiando A ver A ver No, se lo rato mamita Ajá El otro año Pero usted estudió Ah, estudió Pero estudió Estudió Estás Va Me llega Tenga Mascarito Voy a saludar A saludar a su comadre A su mamá A su mamá Y ella es su abuelita No Por el color Voy saludando Por orden de gordura Y por orden de cintura Viera que a veces siento que el volado se me mueve Son revoluciones Esa es grande Está volado usted Licuadora Porque ligero El niño es MMS Bueno, a veces siento pacadito Yo creo que va a dar jugodita Miren Con solo que me salga como tipo MMS Suficiente Me conformo Ay, se parece a Chayanne Tan león Y a mi novio Choyón Ay, qué bonito está Ay, ella no es tu novio Rastregón Permítame No, él es mi novio Tropicón Ay, qué lindo Mira, él me parece a Superman Yo creo que él dijo de Superman Así me decía Para cuando te tenía Ay, no, no seas así Ay, gordo Ay, gordo me decía De cariño Ay, no, gordo De cariño Te decía Bueno, pero a ver Te voy a hacer una alimenticia Ay, es el que te quité Y cuando me lo quitaste A la de este, ¿verdad? No, pero es que anda una alimenticia Como me vas a quedar Ah, o sea Este hombre me embriagó Yo creo que me dio ¿Recordás cuando te fue levantando allá? Sí, ah, pues por eso que me pasó Cuando vos llegaste ahí en bola Supuestamente en bola Ah, pues por eso me pasó Y como Con lo de dormir no tiene daño, papá Ajá Sí, es así, man Obvio Por experiencia Por experiencia Lo sí, mamá Allá Allá en Costa Rica Le fue mal No, mamá No te voy a ver Es más Mira, vete que yo fui en busca En Costa Rica hace poco ¿Qué te pasó ahí? Vete que yo fui en busca De una chava Panamá Panamá En Panamá En Panamá Yo fui en busca de una chava Porque ya ves que mi juventud ahorita Andorjido Ah, no, pues sí No te gusta tener las espinillas Con cariño Te estoy explicando, pues Es que la espinilla es de amor Ah, bueno, bueno Es el amor que le demostran las chicas Dicen los doctores Que cuando a uno le salen muchas espinillas Es porque en realidad Es blanco Ya está entrando la pubertad Ya sienten movimientos cósmicos Le tiembla aquí Y le tiembla acá también Ay, qué lindo Ya vio banano Entonces es normal, dijo Es normal, está, Ángel Es normal Tiene que mirar, pues Yo vio acá en la chava Y me voy a topar con un negro El negro de ya No, de las carácticas No, de las carácticas O el de Whatsapp De Whatsapp, ¿verdad? Como si era dando un montón de chorizo Como si era Ahí, ahí es la hija del negro Salude, hija Salude Ay, está lindo Ay, ya saludaba Ya saludaba Ay, 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 ya saludaba Feliz tarde para todos El Salvador Cuatro acá ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo estamos sus ánimos? Bien ¿Quién es el mejor fútbol? Bueno, el mejor partido de fútbol Real Madrid y Barcelona Aunque lo tenga la lana Yo les dije que le iba a traer una vieja loca ¿Qué sabes? Aquí voy, mi amor Así que Dentro de poco vamos a empezar a echar Con todo Acá Aquí viene mi comadre Ella es mi asistente Tan linda Él Mi otro marido Que va aquí tan lindo Yo lo veo bien ebrio A mí no me veo bien ebrio No sienten No sienten a la hora que uno llega Aquí es la chicha Dele pollito Dele Dele Agárresela Va, Lulo No la contata pa Dele, Lulo Agárrele Venga, Lulo Uno cada uno Uno cada uno Dele, pollito Uno cada uno Este es bueno para esta Bueno, bienvenida a Cukita Digo Cukona Ay, mira a ver Una pregunta vos, Cukona ¿Y por qué estás en Cukona o? No, me llamo Florencia la Cukuda Ah, Cukuda 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 Es que en El Salvador A la parte de la mujer le dicen Cukusa Otra le dicen Cukamico Cukamico Tampoco Yo nunca he visto una mujer con volado así, negro Así Ah, oye, Jenny Yo ni enseñársela A mí me gusta andar bien 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 rica Entonces mi mamá Para que solo me hagan el salto del tigre Márrele 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ajá Mi amor Acomodarte, le decimos Sí Márrele ¡Márrele! 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 Mira, a veces que se ha volado me dice mi marido Ajá ¡Aaah! ¡Ay! Son años Son años Vaya, son Son años Son años Ahora es que aquí me Se me trasladó el dolor Sentimos una cabeza acá ¡Oh, sí! Uy Aquí hay otra ¡Qué rico! Vaya sin dada la cabeza Vaya sin dada Aquí está otra está lindo cuánto más yo venía esta tarde en el salador 4 everybody tienen unos platillos muy exquisitos que voy a probarlo porque dicen que la comida culinaria así es vamos a ver qué tan y cuánta tortillas y se ve que los han cocido y no se ve tan pieza en comalito en comalito si esa es del comando del comando y él es del cañal y eres de tus a mi amor me cruces yo tengo como las tres desgraciadas yo te hago sacar el orgasmo vos sos uno los orgasmos dicen que te hace volar arriba me voy, me voy me bajo, me bajo dice el otro no es que no que lo que te pasa con ellos que no te están ofrecidas en pocas palabras mira con mi mismo me urge tener esto pero que no tengo un marido mira una es la Josefina y la otra es la Tenchi no la Tenchi, es la Tenchi porque ya no quiere más marido ya tiene 70 años yo tengo 40 estoy en la flor de la vida mira y que es en ti, que te pica o que no, por eso, a mi me gusta cuando el general me le canta, si te pica es mi culebrita si te pica, es mi culebrita te voy a sacar el sudor mi amor te estás lindo, una inspiración holandina agarralo con cariño agarralo con cariño con cariño otra vez a mi amor otra vez a mi amor para chino le dice amor venga con su mamá venga con su mamá quiero chicha mi amor miren los hombres miren ustedes ya saben por qué los gallos no usan calzoncillo porque el pico lo tienen en la cabeza si por eso y los pollos donde el pico está el pollo no me dicen permítame todos somos backgrounds cuanto ha bajado cuantas el perro ajá la verdad la verdad mira el botón mando de afuera pero bien me dejó bien me dejó bien pastas y además ni qué hacer trataba la manera de ver cómo yo podía sostener a hacer relaciones por eso he venido a el salvador 4k para ver si alguno de ellos se anima a hacer lo que no le hizo el que no aunque sea como dicen la pupusa cochinito yo soy yo soy muy delicada yo ando orgida pero a mí me gusta bañar con jabón last one está lindo mi novio es cierto es cierto mira qué bonito está no me ha fijado el gran galerón imagínate que no hay que echarte todo este cuerpo no no hay que esta chucha de pareza paulina jajaja jaja jajaja jajaja m pero ustedes que me cuentan cómo estamos bueno mire vamos a explicar ahorita vamos a disfrutar de un almuerzo porque ahora el sabor 4k en estos recientes días hemos llegado a nada más y nada menos que 900 mil suscriptores entonces estamos celebrando este día está presente 4k está presente se siente el moreno es mi marido entonces estamos celebrando y parte de la celebración en este rico almuerzo al cual usted está invitado así que también puede pasar ahí a sentarse y mientras se prepara es una fresco especial que ustedes preparan es fresquito de horchata especial el chorizo le quiere probar y luego y ¡Ey! ¡Ey! ¡Más noches, bebé! ¡Ah! ¡Este chava! ¡Este chava! ¡Este chava! ¡Baja lo mierda lo estaba! ¡Está encostumbrada! ¡Mira! ¿Cómo hace que te va a crecer y deja la goza de activo? ¡Pienes el pertenmigo, bebé! ¡Mira, pues! Es una ilusión que tiene! ¡Ya, huele todo! ¡Ya, ya, ya! bueno entonces vamos a disfrutar de un rico almuerzo para empezar con todo después del almuerzo o aprovecho todos que lo disfruten cortesía de la niña sireninda que preparó este rico fajitas de reyes tan ricas ya lo había probado y entre todos va usted cabal el pueblo está presente gracias y carita qué rico le quedó es esta y se le mira delicioso de mí no me la probó usted sigue ahí le robé una palabra que me alborotó todo lo que llama lo que está bien rico es esta onda mi hermano el brocolito y el quesito y el fresquito y el pollito de poesito ya gracias como no hola como no por ahí están tiene pollo asado digo que la piña asado por ahí estaba no sé qué narro hay frijolito le quiero frijolito no quiere qué tal guagui no había visto que había hecho y mire dije que la comida está picada y si acaba de probar un pedacito de no soy el capito él es el picante entonces jajaja guagui le da gusto que ver a la laura de nuevo y su puñadita a que no pues no da usted le da gusto a ver otra vez a la laura aquí en el canal a que si va se le tiene un gran precio bastante así es y más ahora con papi sugar a la parejita a la pareja ideal así le habían puesto de verdad verdad desde que cantar una canción la pareja ideal se acuerda con aquí más que si va su hermanito con su cuñadita jajaja y la isla ya están todos acá mucha si todos ya todos sus historias todos comiendo y así está rica cocuda bueno buen provecho cocuda y con jugo con para que si va ya podemos para dele déjeme uno por favor ya podemos para que está rico ya lo haya probado usted eso nunca va nombre riquísimo mire y cuando tiene enano cuando tiene tortillitas así como de tacos usted le pone esto miren una tortillita y lo hace lo come como tacos contacto y como tacos y así así sólo agarra esto y lo pone en una tortilla así y lo come como está con ese riquísimo bueno démosle démosle